¡Mira esta locura! Que vas a aprender a hacer fácilmente con un abecedario básico de graffiti. Lo primero es tener claro que la base de las letras serán bizcocho o algo parecido. Y ahora, ¿qué complemento y forma le vamos a ir dando para que sean letras exóticas? Ya veis, le he añadido fideos de azúcar en la A y unas líneas en la letra B. Sin embargo, le he añadido un baño de crema. A la C, que más tarde iremos eligiendo el color. La letra D, por ejemplo, sumergida en algún líquido o sirope. Y no os asustéis, todo esto es una música que da sensación. Una vez que empiece a dar color, veréis como estos fideos de colores y de azúcar cambiarán. Solo ver estas letras se me hace la boca agua. La L con rajas o rayas de azúcar. ¡Qué líquido viene en la letra M y en la N! Nada nos puede escapar de esta imaginación. La O es un donu o una oreja. ¿Dónde crees que he sumergido la letra P? Estos son corazones de amor o de desamor. ¿Qué más se nos puede ocurrir en estas letras? Por ejemplo, en la parte de cremas, añadirle brillos para darle color y efecto. Recordamos que él manda la imaginación. ¿Y estos son granos o son perlas de azúcar? ¿Qué más podemos sugerir con estos líquidos? Pronto lo sabremos. Así que metámonos en el papel y veamos este maravilloso abecidario. Como dije al principio, la base va a ser como de bizcocho. Así que le estoy dando estos colores que son más marroncitos. Y ahora empieza a jugar con las cremas. Que no se nos olvide de dónde viene la luz y dándole volumen con otros colores. Y esto que os decía de dejarlo blanco como brillo. Sé que parecen sirope, pero algo vamos a cambiar. Voy a darle una sombra proyectada a todo el abecedario. Así voy dándole volumen como que salen hacia arriba. Una vez que esté hecho, seguimos con todo el abecedario. Jugando con diferente gama de colores. Tenemos que recordar que los colores sean colores pasteles. Este entera de bizcochitos con alguna bolita. Recordamos que ahora nosotros somos los que tenemos el poder para darle la magia a nuestras letras. Mira, esto por ejemplo parece fresa. También podemos adelantar a darle a toda parte de nuestro abecedario con la parte de bizcocho. Para ir más rápido luego dándole las partes de las cremas u otras cositas. ¿Veis cómo está la parte? Y aparte de bizcochos podemos hacer abecedarios de todos, todos los tipos. ¿Y tú? ¿Has creado alguna vez algo tan singular? Aquí lo que cuenta no es lo que sea muy complicado. Sino la imaginación de cada uno y el tiempo que dedicamos en hacerlo. Así que si te ha gustado el vídeo, suscríbete, ponme un comentario. Y recuerda que tengo libros donde te puedo enseñar a hacer estas cosas.